y lordes guadalupe uriarte burgos angelo ver cómo estás y déjenme tomo un poquito café ya estoy acomodada según yo sí limpie más o menos el el buró hola lili liliana saluditos eva gonzález juani félix angelo ver qué bueno que están aquí muchas gracias por ese like que ya fue el primero ojalá no sea el último ni el único este hace mucho que no estaba aquí en mi canal no sé cuál sea la diferencia más que yo creo unas 30 personas aquí vamos a hacer poquitos y qué bueno para poder estar platicando a gusto o la norma hernández huerta ahí andabas en el arbolito verdad si no sí ya me están dando ganas de cortarme el cabello otra vez como la ven ari angelo ver cómo estás puras angelo ver aquí o muchas angelo ver gracias por compartir juani oigan hablando de angelo ver y todo lo demás acuérdense que ya saben muchas las que siguen a angie ya anda este mi compañera y amiga carmen frías en culiacán sinaloa qué padre qué bonito es estar con la familia más que nada y qué sabroso es desayunar allá y comer y cenar y las cocas de allá no hombre eso es vida las cocas de fondo ancho tú no das letritas azules no no porque se me hace que en cuanto ponga van a venir van a venir a pelear no se crean todavía no nomás una juani hasta ahorita las demás las vamos a rifar sí ándale no queriendo no queriendo sería buena idea lo urdes guadalupe podría rifarlas juan y félix las tiene porque fue la primera que vino a asomarse más venía me saludaba y se iba linda como siempre norma es grande sí dice que sí ya dio su like eva quieren delgado llegó tarde pero llegó enterita ya me suscribí a tu canal muchísimas gracias norma sí me tengo que poner las pilas a ponerle contenido que envidia quien como carmen tían night hello buenas saluditos desde uruguay saludos a ti y a los tuyos muchas gracias por venir estoy a gaste y gaste y gaste dinero tían night night tían night juani flores juani flores válgame juani félix se asoma garibay hernández ya llegó las cocas de méxico son más ricas que las de aquí más espesas también hola juani hola garibay hola 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 se saludan bueno alguien me preguntó por libros allá entonces por eso voy a empezar me compré libros y un juego de mesa esos me los compré el domingo que salimos todos juntos y llegamos a un salvation army y ya y no más tuve chance de ver los libros tuve chance de ver los libros compré estaban a 33 centavos cada uno este se las compré a mis hijas este es especial porque miren es el primero que se mandó a hacer edición primera first edition las palabras están bien las palabras no están políticamente incorrectas están bien intenté jugar con mis hijas si está difícil porque pues sus sus cómo se llaman sus destrezas de dibujo todavía no son guau de hecho hasta un adulto puede tener dificultad en en hacer imágenes de algunas de estas palabras pero modifique el y el el juego entonces les daba una tarjetita y este me salió por si quieren saber fue lo más caro que pagué pagué un dólar 50 centavos traía todo menos el el arenero el péndulo de arena no lo traía hola beba a ver si se me hace ver en persona carmen ojalá que sí a lo burdes cargas con bien en cargas con todos vámonos pero ojalá que sí miren entonces les les modifique a mis hijas les dije como están leyendo les dije puedes leer esta 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 la que leían ya que la leyendo la la decodificarán les decía puedes dibujar eso ok entonces ya me lo dibujaban y ahí la llevaban o por el blu al había una palabra para la bb la palabra era where donde y le digo puedes dibujar donde y hizo una flecha una para allá y una flecha para acá la misma flecha se me bueno buenas tardes juri cervantes juan y felix está haciendo de comer adelante juan y ustedes ya saben que aquí ustedes pónganse a hacer yo de todas maneras voy a seguir hable y hable y hable pero bueno eso se me hizo muy buena compra si no es por nada de puede valer algo porque es segunda y primera edición pero por lo tanto sirvió para que mis hijas leyeran es a dibujarán y al último que ya lo 10 representaban gráficamente les decía que volvieran a escribir la palabra entonces se me hizo muy padre y luego este me lo dieron gratis este libro me lo dieron gratis que porque era religioso que porque hay todos los libros el salvation army si es de religión te los tiene que dar gratis este no es de religión que esté promoviendo cualquier religión sino es un libro de texto que te explica todas las religiones de pasadas hasta el presente y están puestas en un contexto donde donde el mundo y cómo el mundo las ha formado entonces habla de religiones prehistóricas de religiones tribales en asia de religiones austro asiáticas de los de los tiempos de antes o early early que es early tempranas religiones tempranas austro asiáticas religiones tradicionales africanas aztecas y mayas represent people ahí estamos religiones andianas a la era de hierro en europa norte no sé qué mesopotamia egipto antiguo grecia antigua roma antigua irán antiguo hinduism jainism a jabron eso no me la sé cuál es el jainismo y dan cuál es el jainismo cuando yo digo jainismo se me viene otra cosa bueno budismo china japón judaísmo cristianismo y el islam gratis 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 tanta sabiduría gratis gratis miren nada más entonces estos libros yo no los leo de principio a fin pero si me gusta de repente por ejemplo jainismo pues vamos a ver qué es jainismo ya cuando digan algo que el jainismo pues ya no me hacen güey ya sé qué es pero bueno este fue gratis hasta ahorita llevamos un dólar cincuenta gastados y luego me traje estos y otro tengo otro pero este se lo di a este señor con el que me casé buenas tardes antonieta lópez natalie garcía me manda un abrazo cintia vargas dice el jainismo fue que le di a mi esposismo el sabadismo exacto y es lo que se me viene a mí a la mente bueno este lo agarré para traer uno más chico en mi bolsa ahora que estoy estudiando a veces si lo saco me gusta mucho mi libro favorito es un de accionario se me hace que sí porque tengo este otro y este otro lo amo con amor y compasión miren está bien está bien viejo este lo tenía desde que iba a la universidad pero está bien grande entonces fui compré este y mi hija lo está usando la más chica treinta y tres centavos entonces ahí llevamos uno y ochenta lo agarré este para mí es de anagramas los anagramas son letras desacomodadas tú las acomodas y te da un mensaje treinta y tres centavos por este ladrillo de libro la neta yo fui feliz de aquí hasta para hacer pósters y yo más que nada miren y ese era cuando se peinaban 21 today George receives 52 sacks of mail vamos a verlos ya el último 1969 ya traían el pelo más largo aquí están y que llega la morrita y que se empiezan a vestir iguales miren la Yoko en su plena juventud hoy no más a mí no me gusta leer por dos Ramírez Ramírez ese está bueno Juan y me infarto con tanto libro qué padre de los Beatles a la Esther no me va a gustar a la Esther qué llevada verdad a Esther no me le gustan dos tres cancioncillas de ellos yo los amo y estos saben que yo para qué los uso para adornar la casa tengo así varios libros de no ficción what do you want ok trae patines la criatura oh no trae patines me asustó no trae patines yes babe come say hi pensé que traía patines porque ahora eso traen que suben las escaleras con patines di hola 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 dice Garibay me gusta mucho su música de los Beatles ouch can you bring me daddy's how to make wine bowl ok ok bye aguas 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 ya se dio una madre bueno eso fue todo y ahorita me va a traer el otro que compré ese lo enseñé a mi esposo y dijo vamos a comprarlo porque él la hace vino entonces fue todo ahí se me fueron ¿qué? pues menos de dos dólares este es el que no me he puesto a hacerlo me haría poner pero ese sign también ¿para qué lo compré? para mis estudiantes ahora que estoy de maestrita hay estudiantes que son bien truchas hay estudiantes que terminan bien pronto hay estudiantes que cuando terminan muy pronto están aburridos y hay estudiantes que cuando están aburridos se meten en problemas entonces está padre traer cosas así para siéntese ay esté quieto y ah como se dice challenge y retarlos mentalmente bueno entonces esos fueron los libros del domingo el sábado el sábado fuimos es mochila pensé que era una maleta maleta chiquita nada más que está ya bien genruchín vivía está bien grandota para esos juguetes pero eso le trajo eso le trajo el santo claus dime a tu esposo que haga vino de arroz a que le diga vino de arroz muy rico vino blanco yo he cocido con vino blanco se llama risotto cintia vargas hola princesa ahorita le digo ahí viene bueno seguimos con la ropa la ropa de último luego me fui a la tienda de los chuchurucos y me compré esta todo cuesta menos de 5 dólares me compré este que es el selfie stick 5 dólares muy padre todavía no lo estreno a ver si ahora que vaya el jueves que salga a la ciudad les grabo dulces aquí venía aquí venía este selfie stick dulces los que le decía a Karen moritas moritas me compré unas moritas las sandías y estos que les compartí a mis hijas poquitos para ellas poquitos para mí hola mexicanita cómo estás mexicanita qué bonitos te están quedando tus fotos y tus links en el grupo que comenzaste si no están activas en el grupo de mexicanita 100% angielover en facebook pasen a verlo este de hecho ahora compartí la foto del espagueti que hiciste de Angie la compartí en varios grupos también para darte promoción a ti Claudia yo ayer compré esos dulces cuáles los pixie sticks estos yazmín estos nomás con que no le llenes de baba me gusta este el rojo perdón ahora fui a la terapia de la mano y al señor le gorgorió la panza todo el tiempo pero bueno no traigo antojo marbella saluditos bienvenida qué bueno pásale qué te tomas esos y las moras cómo va a ser a poco gracias beba ya vi que invitaste a las personas a unirse sí sí te mandé gente ojalá ya hayan aceptado y si no te sigo mandando después canal mexicanita no sabía no eva gonzález lo que tiene es una página o grupo no sé creo que grupo grupo en facebook donde está compartiendo como dice su título me encantó su título o el nombre del grupo fotos y links fácil hay una foto y ahí está el link me fascinó y desde antes desde que empezó ella a postear sus fotos en los más fans de Angie Flores las tomaba muy bonito las no sé las decoran muy bonito entonces qué padre que lo empezaste a hacer recetas fotos y links bueno ahí mismo en en el 5 Below está el recibo me compré este que también es para el celular se supone que es para cuando vas a la alberca o a la playa o a un parque acuático o un parque de diversiones donde se te puede mojar pero a mí me gusta para hacer ejercicio porque me gusta más traerlo colgado que traerlo amarrado estoy hablando del celular no sean mal pensadas pero sí sí me gusta más traerlo colgado así enfrente el celular cuando hago ejercicio Juan y Flores se ríe de la la idea del nombre me la odió Angie cómo va a ser mira no te digo mujeres unidas jamás serán vencidas ahí está estos son clínex y aquí yo ya pongo bueno cuando lo pongan al derecho porque todos los otros que venden ahí para para hacer ejercicio yo ya los he intentado y no me gusta y miren si les sale el touch ay no se crean bueno ahí está esa salió en ahora verán bofas cleofas cinco cinco dólares ya me adoptó Angester a mí me encantan también traerlo colgado y se ríe de qué estás hablando Juan y Flores también Ramírez gracias y sigue te volví a decir Flores Juan y Flores ay no lo bueno es que me entienden por eso las aprecio ok y y luego fui este otro también lo necesitaba ahora que estoy de estudiantita necesito una bolsa de mis para mis lápices porque ahora que estoy estudiando si necesito de pérdida traer una pluma o dos plumas de diferente color un lápiz un borrador un snack unos dulces algo perfecto ja 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 se ríe Yuri Cervantes Angie Love ya me adoptó Andy mira nadie dijo nada un dólar ya traí uno de tres que traía así pero dije no esa está mejor perfecto que más que más compramos en el Five Below ya te floreó válgame Dios oiga Eva Eva que está pensando ya te floreó aquí todas queremos salir floreadas ay no no me dicen floreadas y se me viene a la mente una coliflor la ampliada ay no bueno ya mejor me cayó un destapador muy importante un destapador como oigan bueno y luego fui por algo que necesitaba necesitaba estas dos cosas necesitaba un bronzer si está un poquito más caro la verdad que lo que pudieras encontrarlo en otro lado me salió en cinco dólares pero pues ya estás ahí ya estás ahí ya ya hiciste el gasto de gasolina ya las criaturas están amansadas de que tienen que portarse bien traes centavos en la bolsa lo necesitas no tienes pues lo agarras ¿verdad? te convences te convences es lo que uno hace no se haga pero si lo necesitaba un cafecín porque el que tenía estaba muy anaranjado Gary va y levanta la mano hola Esther la saluda ya mis tortillas de coliflor ya viene en la cuaresma y necesitaba esto otro que ya traía necesitaba nomás esta miren necesitaba esta porque todas las demás si tengo pero esta que está así de lado ya no tenía está muy fea la que tengo está y ya lleva una así que me costaba dos dólares sola y la verdad ahora que me maquillo como payaso no payasa a veces a ver este que le está diciendo está bien caras me fijo que está bien caras entonces por tres dólares más me traje todo este set entonces no está de más esta si la podría usar esta si la podría usar también si tengo pero está más bonita hola maqui saludos maqui saludos hasta el bonito estado de texas donde todo es más grande cintia vargas dice ella necesita brochas esa yo la uso mucho esta verdad porque mire es que la mía ya de tiro estaba esta hace poco la lave y la que tengo así miran y está aquí aquí está la uso mucho pero ya está ve y hasta me desparramada quien se como pero bueno ahí está aquí la voy a echar bien y estas pues si no están más no están más ahí tenerlas a poco si todo todito es más grande dicen que en texas todo es más grande así que cuidado ok sweetie entonces ten cuidado donde te sientes Claudia ok mucho cuidado hola mi reina apenas llegando a casa que bueno gracias a Dios ya llegó mi ama hola maqui saluda a maqui este set entonces dije bueno si voy a comprar una vamos a probar este no traigo no traigo nada ahora nomás me puse delineador me puse poquito delineador la ceja y la pestaña y ya no puse nada y una bebe cream pues se me hace que no se ve oigan ah no si si brilla bueno ahí fue ahí quedó y y y y hola beba buenas tardes dice Eva Ramírez saludos Eva Ramírez espero estés bien nadie enfermo ni tú ni nadie en tu casa porque hijo es su madre hace poco todo mundo anda enfermo y esto miren también nomás por gastar este supone que es un multi lipstick multi stick entonces puede servir para labio para ojo para sombra yo lo voy a usar para para ojos y no ufas huele a pipí guácala gracias a dios todos bien dice Eva miren qué bonito color pero sí huele a pipí oliendo guácala muy bonito color a ver vamos a ver en los ojos déjenme voy y les digo a mis criaturas que ahí voy print Muchas gracias por esperar Si ya se fueron Que bueno Me lo pongo en el ojo pues Y luego seguimos con la ropa Me levanto el pantalón Porque se me andan cayendo Gracias, todo bien, Eva Muy bonito color Ari, Beba Pura risa aquí con Beba A ver Pues a ver A ver si me lo pongo todo Está padre Para cuando hacen así los delineados medio Medio trans Miren, así está padre Para poner esta Porque así O para nomás poner aquí Así a veces me pongo los Los Sí, Eva Ya me paso súper bien Aquí en YouTube Sí, no Hasta suspira Máquina y le diga Máquina Hasta suspira Es color café Ese color Es el que yo uso No Es súper dorado Es dorado Keep digging 254D Y creo que ya fue todo lo que compré ahí Esto Esto Vamos a ver Este es Es Walmart Sí El multistick El bronce El set de brochas La bolsa de lápiz Los pixie sticks Las sandías Las raspberries La bolsa de plástico del celular El selfie stick Ah, y compré un líquido para limpiar Esto Para limpiar la pantalla Del celular De la computadora Y hasta de mis lentes Lo estoy usando Está padre Este salió a 1.50 Se me hizo súper bien Se me hizo súper bien Ah, no Yo uso el café Está padre Como delineado Está muy amarillo Parezco la chica dorada Pero así Sí lo usaría Así Este Bueno Y luego la ropa Me fui y me la compré Porque estaba a 50% de descuento No me la voy a probar Pero sí quisiera tomarme fotos Está muy bueno Ahí vengo Todo fue blanco y negro Mis hijas anduvieron conmigo Y les dije Ok Me van a ayudar a escoger ropa Ay, no me escogían cada cosa tan exótica Y esta mami Cómprate esta No, no, no Bueno Me compré Blusas Blusas, blusas, blusas Esta blusa Marca Gap Marca Gap Está muy bueno Marca Gap Buenas condiciones No tenían muy fea las costuras Siempre me fijo Cuatro dólares Cuatro dólares Muy bonita Se me hizo Siguiente Esta está más cara Qué bonita Gracias, Cintia Esta está más cara Esta me inspiró De un programa Hace poco vi De HBO Se llama Sweet Little Lies Big Little Lies Esta También a mitad de precio Negra Y esta es de tela No de algodón Es tela un poquito más Más de vestir Es tela qué Tela, tela, tela rosa No sé Pero está ahí bonita Beba Corazón Fresa de la Sierra Mira todo lo que se encuentra Acá en las segundas Corazón Estas gentes De por acá Millonarias Se hacen de ropa Que yo digo Wow Es esta nuevecita Y me encantó Me encantó El detalle De aquí Seis dólares Seis dólares La vendían a doce Y yo no pago doce Siguiente Esta también muy sencilla De velorio Ya se la saben Qué bonitas luces Gracias Está bonita y nueva Casi Miren Ahí les va mi like Que nunca falla Muchas gracias Daniel Dime si ya te llegó tu ramo Miren Esta es buena marca También J.Crew Mercantile M Muy sencilla El único detalle Que tienen es El único detalle Que tienen es Esas líneas No sé si la vean Pero me gusta mucho Porque no sé si sepan Tengo yo muchos suéteres Entonces Está padre Me gustó Cuatro dólares Cuatro dólares Esta otra Me la escogió Ah no Primero les enseño Esta otra Esta otra También está muy sencilla Desde el sábado Gracias Beba Platícanos si quieres A quién se lo diste Daniel Dice Corazón Fresa De la sierra Que también Se anda muriendo De frío De seguro El señor Dice Aquí hay mucha ropa buena Pero el problema Que yo suelta Ya que no encuentro Pues es que Te ejercitan mucho Esos caballos Te traen en friega Miren esta Qué bonita Sencilla 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 Puesta Se ve tan Bonita Miren Todos Los Diamantes Están Ahí Todos los Diamantes Los traen Están bien Cocidos Las caras Que hago Cuando enseño Las cosas Ay Genio Bien Muy Muy bonita Esta si salió Más cara Esta si salió En 5 dólares Pero es marca Express Y no traía manchas Más que nada Es brocada En la misma tela Si mire Así Doña Seguimos Porque ahora si Ya me anda de hambre Esta 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 Me la escogió Mi hija Fue la única Que le dije Ah Ok Ok Y me probé Otras cosas Pero ya no me gustó Cómo me quedaron Esta otra También salió A 4 dólares Está sencilla Pero está bonita Atrás Es algodón Y lo de enfrente Es como rayón Pero no se Transparenta No es tan Marca tan cara Es Bueno no se Crean Si es cara Nueva Ann Taylor Ari Ari hola Lo saluda Muy fina Esas piedras Le quedan muy bien Y bonitas Todavía no la entrego Porque no ha tenido tiempo El chiste es celebrar Qué bonita Están tus blusas Bebe Esa blanca Está preciosa Las blusas Se ven Cómodas Y bonitas Dice Ari Corazón dice Que sus pantalones Los manda a hacer Y mis camisas Las ordeno Ustedes disfrutando De lo bueno Está excelente Sabes qué Corazón Pero está bien Arreglar las cosas Porque a veces Uno por eso Te tienes que medir Las cosas No te tienes que ir Por la talla Cuando los mandas A hacer a tu estilo Te luce muchísimo más La ropa De la forma O peso Que estés Te luce más La ropa Cuando las mandas A hacer Bueno Esas fueron Las blusas Y me compré Dos chamarras Ahí vengo Con las chamarras Una es negra Y la otra es gris La gris Gracias Cintia Hola Rose ¿Cómo estás? Esta me salió Bueno Ahorita les digo Ya me las enseño Esta Está muy De salir Así es Así es como Si vas a ser torero Y así es Es un gris Gris manchado No sé No sé cómo explicarlo Miren Aquí se ve Como manchado Pero bueno Igual Y si es mugre Hello No Los ochentas Michael Jackson Lo comía ¿Qué les parece? Está padre ¿No? Ropa de maestra Dice mi mamá Y tú bien compradora Y tú bien compradora Hombre Se me cuecen Los centavos En la bolsa Rose Hoy la beba Compró casi Media tienda Pues Déjenme Y luego la otra Es si me llego A comprar una moto Esa yo creo Nomás va a ser Para una foto Ya Ah Esa chamarra De piel De piel No No se crean Deje veo Ay Me ando cayendo Será de piel No De poliaterano Bueno Cinco dólares Y esta otra Cinco dólares También Eduardo Capetillo ¿Cómo se llamaban Las de Eduardo Capetillo? Ay El chunde Ya de cuarenta años Está cabrón Me van a demandar A la fregada Por andar haciendo Pero esta A mí me gustó mucho Cinco dólares Cinco dólares Gigi Corazoncitos Toda una abogada Dice Ari Qué padre Dice Cintia Mexicanita Se ríe Mira esa te es más seria Buena Eres un excelente Profe Y este es cuando Ya salgo Súbete a mi moto Luis Miguel es Un señor Hola corazón de la fresa Te saluda Cintia Vargas Bueno Déjenme me tapo Y les enseño Lo demás Por último Por último Veintitrés personas Trece like Los zapatos Me compré Zapatos nuevos Oh En todo esto Que compré Y unos juguetes Para mis hijas Toda esta ropa Que me compré Más las chamarras Más un juguete De mis hijas Me salieron En cuarenta Dólares Fue todo lo que pagué En Sabres ¿Dónde está el recibo? Por si no me creen Va Cuarenta dólares Ay No sé dónde están Bueno Seguimos Aquí está Sí miren Cuarenta y dos Miento Cuarenta y dos Cuarenta y dos Cuarenta y dos Noventa y uno Se me hizo bien Te voy a dar mi like Falta tu bolsa Para Beba Para que se mire Bien rebelde A mí también Me gustó Está bien bonita La chamarra de piel Gracias Gracias Está bueno Digo si se puede Oigan Pura sabrosura Déjenme les enseño Los zapatos Los zapatos Sí son nuevos Porque dije Ahora es cuando Necesito ya zapatos De verano El like Número once Muchas gracias Guille Ya vamos en catorce Estas salieron Más caras Pero se me hicieron Pero se me hicieron Muy bonitas Me las probé Tuve que comprar Talla más Chica Yo nunca Uso siete Los zapatos Sí ya no los Compro usados Y me Bueno No se crean Mejor ni les digo Nada porque Ahorita me compro Pero trato de no Porque no hay nada Como hormarlo uno Como enchocarlo uno mismo Ahí están A ver cuánto duran No son Nice No son buenos Son nomás Fashion Son esos zapatos Que se compró Uno Fashion Rock Candy Veinte dólares Beba bailes Y unas cumbias Con esas chamarritas No hombre Ahorita te voy a enseñar Con qué me las voy a bailar No 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 Pero Ahí voy corazón Espérame Aguántame un poquito Están nuevos Y luego Hoy El día de hoy 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 Fui a otra segunda Fui a otra segunda Y me compré Este a dólar No saben aguacarear Pero yo sí los uso Un dólar Para mi café Y recuerden Que mi mano Que se me quiebra Ya no puede agarrar Las tazas así Entonces yo necesito Esto Y esta La agarro mejor Que así Listo Esto me duele Mucho la mano Un dólar Aquí me quedo Ya te di mi like Y cerré con estas Bella Dónde eres Dónde te encuentras Cintia está En las tierras Y bronchis Son zapatos Déjenme la pongo Ahí vienen mis criaturas Ya me encontraron Estas se van a ver Bien chidas Con una mini falda Con una falda Alguna vez Esta mexicanita Que levanta la mano Mexicanita Si todavía estás aquí Mexicanita 100% Angelo Forever and ever Alguna vez mencionó Unas Botas rojas ¿Te acuerdas Mexicanita? ¿Te acuerdas? O estoy mintiendo Dijo Aquí estoy Aquí estoy Soy yo La de las botas rojas Dijenme Pongo mi chamarra ¡Uy! Jesús De la cruz Una chamarra negra O una chamarra gris La gris La gris Lo comía ¿Listos? A ver Acérquense Asómense Van a tener que estirar El cuello Un poquillo 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 Oigan, estoy haciéndole de perrito. 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 Vea, qué bonita le quedaron. Ahora sí, zapatele. ¿A poco no están padres? ¿A poco no están padres? Lo único que sí, les voy a tener que poner plantillas. Ay, cabrón, ya me dio frío. Ay, Jesús. Jesús. Jesús de Veracruz. Ay, sí, están padres. Se cierran aquí y se cierran acá. Y el tacón no está muy chanqui, que digamos. Maki, pena, ¿por qué? ¿Dónde va? A ningún lado. Ya me voy a dormir. ¿Cómo quisiera no tener pena igual que beba? Pena robar y que te cachen. No, no te creas. Pena sí hay muchas cosas que dan pena ajena. Pero, ni modo, así en la vida hay que lidiar con la pena. De ese es uno de los libros que estoy escuchando. De cómo las penas, lo que te avergüenza y lo que te apena a veces te carcome. Pero, bueno, gracias, Norma. ¿Por qué, Maki? Pena, ¿por qué estamos en confianza? Mi mamá me ama por loquita. Diles que así soy desde chiquita. No vayan a empezar con que ando oliendo resistol o algo así. ¿Ok? Yo, muy vergonzosa. Se te tiene que quitar. Como te lo digo, que te necesito. Y están nuevas, están nuevas, 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 nuevas. Miren, esta señora dijo, estas eran mías, la dueña del Trifty. Me dijo, estas eran mías, pero ya tengo un juanete que ya no le orma. Pues, preste. Y por esas gasté, por esas y el... ¿Esta? Gasté cuatro dólares. Me dio las botas en tres dólares la señora. Oigan, bueno, hasta ahí llegó mi peseta. Ya me voy a poner mis otras botas. Con estas también bailo. De hecho, con estas bailo mejor. Muy bonitas. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Corazón, Guille Vázquez. Me gustan esas botas, pero me gusta tu carácter. Tu forma de ser. Y sal para adelante. Pase lo que pase. Bendiciones. Muy buena compra. Ande. Buena compra, sí. Pero ya no debo de gastar. Ya no debo de gastar. Lo que sí es que sí los voy a usar. Todo lo que compro, lo uso. Y si no, ya he perdido. Sirve para hacer un live. Bueno, Corazón, Maki, Ana María Villegas, Seba González, Raúl, Norma, Cintia, Nathalie García. ¿Quién más ando por aquí? Mexicanita, Gigi. Voy a marear. Déjenme cierra un ojo. Ari, Angie Lover. Si se me pasa alguien, discúlpenme. Los quiero. Guille, Norma. Ya le dije. ¿Y quién más? Garibay, por aquí anduvo Olga, Yuri Cervantes, las recetas fáciles de Esther. Pasen a verlas porque la verdad sí están muy fáciles. Juan y Félix, también con recetas muy ricas. ¿Quién más? Marbella, por aquí anduvo de las primeras. Karen, Mendoza. Y si se me pasa alguien más. Ah, y Lourdes Guadalupe, Lili Liniana, de las primeritas. Karen Delgado. Quiero, como siempre, mis saludos y cariños para ti y tu familia. ¿Ok? Estén bien. Apenas es martes. Ya me voy a comer, corazón. Si me pongo happy, me pongo a cantar más tarde. ¿Qué les parece? No, no se crean. Bueno, adiós. Bye. Se cuidan. No, no se crean.